La diabetes puede afectar a varios aspectos de nuestra salud, incluido nuestro bienestar sexual. Una de las complicaciones sexuales más comunes entre los hombres diabéticos es la difunción eréctil. La diabetes puede afectar al flujo sanguíneo y a la función nerviosa, dificultando la consecución y el mantenimiento de una erección. Además, tanto los hombres como las mujeres con diabetes pueden experimentar una disminución del deseo sexual, lo que suele denominarse disminución de la libido. Las fluctuaciones en los niveles hormonales y otros factores relacionados con la diabetes pueden contribuir a esta disminución del apetito sexual. La sequedad vaginal también es un problema frecuente. Los cambios en el flujo sanguíneo y los desequilibrios hormonales relacionados con la diabetes pueden provocar molestias y dolor durante las relaciones sexuales. Además, tanto hombres como mujeres pueden tener dificultades para alcanzar el orgasmo o experimentar una disminución de la intensidad del mismo. La neuropatía periférica, o daño nervioso, es otra complicación de la diabetes que puede afectar a la salud sexual. El daño nervioso puede provocar sensaciones de entumecimiento, hormigueo o dolor en la zona genital, lo que afecta a la función sexual en general. En los hombres, la diabetes puede contribuir a reducir los niveles de testosterona. Este desequilibrio hormonal puede provocar una disminución de la libido, disfunción eréctil y otros problemas sexuales. Es crucial que los hombres con diabetes controlen y traten estos cambios hormonales. Las personas con diabetes son más susceptibles a las infecciones genitales debido a que su sistema inmunitario está debilitado. Estas infecciones pueden causar molestias y afectar al bienestar sexual. La diabetes también puede provocar una respuesta sexual retardada, haciendo que la excitación y el clímax tarden más de lo habitual. Es esencial que las personas con diabetes busquen el apoyo de profesionales sanitarios. Mantener un buen control de la glucemia, adoptar un estilo de vida saludable y abordar los factores que contribuyen a ello. Suscríbete para saber más.